Autos de roche, yo gacho sin reproche, gasolina por montones pa' que anden estos coches. Autos de marca, con poco no me alcanza, si me hacen caminar, mi suplente se cansa. Toma mi carro para ir de vacaciones, no te preocupes si es que el dinero otro lo pone. Yo tengo mansón en mi mujer, una empresa y una bota de bronce que uso pa' brillar. Yo gasto ilimitado, tú te escandalizas, soy un poderoso, tu voto me autoriza. Y aunque en el país no alcance pa' la renta, yo me hago rico mientras tú pagas la cuenta. Yo gasto ilimitado, tú te escandalizas, soy un poderoso, tu voto me autoriza. Yo gasto ilimitado, tú te escandalizas, soy un poderoso, tu voto me autoriza.